¡Bien! 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 ¡Bien, flotando! ¡Bien, flotando! ¡Bien! ¡Bien, Juan! El 14 es un 4 ... A ver, atentos, chicos. A ver, atentos, chicos. A ver, atentos, chicos. Venga, va, va, va. Venga. Venga, va, 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 va. Vamos a ver. Yo estoy un menudo de la zona. Bien, bien, vamos. No soy zona, ¿no? Venga, vamos. Chicos, venga. Yo estoy un menudo de la zona. Sí. Venga, vale. Venga, vale. Venga. Vale, vale. Venga, vale. Gracias.